Hola a todos, yo soy Alba y bienvenidos un día más a Misterios del Mundo. Veréis, al ser Rosia Montana, es una región minera que se encuentra en Rumanía. En este lugar se han realizado varios descubrimientos, pero el descubrimiento que más impresiona y que más destaca por encima de todos los que se han podido realizar en este lugar es el de un supuesto esqueleto que mide 10 metros de altura y que fue encontrado en el año 1976. Hace unos 5.500 años, los Agar-Tirsi construyeron una galería subterránea en este lugar. En febrero del año 2012, un grupo de geólogos estaba excavando en este lugar para encontrar una veta de oro y excavando y excavando, al final se encontraron con el suelo de una galería y en ese lugar se encontraron una piedra sepulcral que era muy extraña. Los geólogos tomaron muestras de esa piedra y le hicieron unos análisis y los resultados revelaron que los componentes incluían un 55% de polvo de oro de 24 quilates, un 15% de polvo de granito y un 30% de wolframio. Además, según los análisis, se llegó a la conclusión de que esta piedra había sido fabricada, es decir, había sido tallada, con una tecnología que es desconocida. Conocida por el nombre de Galería Hiperbórea o Galería 13, el lugar en el que se realizó este descubrimiento se encuentra bajo la población de Cornea. En 1976 se llevaron a cabo también otros descubrimientos en el lugar, pero lo más sorprendente de todo es que estos descubrimientos en su día, en aquella época, fueron considerados muy chocantes entonces la galería fue sellada para mantener en secreto lo que se había descubierto. Pero la piedra del sepulcro no fue el único elemento poco común que se encontraron en esta galería, ya que los arqueólogos encontraron un esqueleto que medía 10 metros de altura. Al parecer, esa persona había sido enterrada allí después de fallecer con las piernas recogidas hacia un lado. Y como no tenían el equipo necesario para analizar el descubrimiento de ese esqueleto, los restos óseos fueron enviados a Moscú. Pero no se ha sabido nada más de esos huesos desde ese momento. En cuanto a la piedra, se decidió analizarla en el 2012 y medía 6 metros de ancho, 12 metros de largo y 3 metros de alto. Pesaba casi 1.700 toneladas y contenía en su interior unas 900 toneladas de oro puro. Lo último que se supo de esta gran piedra es que había sido cortada en 80 pedazos más pequeños para que fuera más fácil su transporte. Y en cuanto al destino de dónde fue a parar esa roca, la verdad es que no se sabe. Uno de los arqueólogos que trabajó en la Galería 13 tomó una serie de fotos de esa piedra y se las envió a un paleolingüista. Este hombre observó una inscripción en bajo relieve de color verde que cubría toda la superficie de esa roca y el paleolingüista especulaba con la posibilidad de que la escritura pudiera ser pelasgo. Pues bien, en el transcurso de todas las excavaciones encontraron la entrada a un lugar subterráneo. La fosa de 4 metros de diámetro tenía una escalera en espiral y desde el interior llegaba una luz de color violeta. Habían también inscripciones en las paredes que daba la sensación de que tanto las inscripciones como las paredes habían sido talladas con algún tipo de láser. Un hombre quiso averiguar de dónde venía esa luz violeta entonces bajó por las escaleras pero nadie más fue lo suficientemente valiente para unirse en la expedición con ese hombre y al final pasó la noche y ese hombre no volvió nunca más. Las personas que estuvieron en ese lugar y vivieron esta serie de acontecimientos nunca más volvieron a hablar sobre lo ocurrido ya que fueron obligados a firmar una serie de documentos de confidencialidad así que lo que sigue o sea lo que hay en ese lugar a día de hoy sigue siendo un misterio. En Yunyuryu se han realizado también algunos hallazgos arqueológicos y en los años 40 los arqueólogos desenterraron hasta 80 esqueletos con apariencia humanoide que además parecía que eran de gigantes ya que esos esqueletos medían entre 4 y 5 metros de altura. En otros lugares de Rumanía se han encontrado esqueletos muy extraños también en Argerdava se encontraron 80 tumbas con restos de gigantes con una altura superior a los 5 metros pero curiosamente estos descubrimientos una vez que son hallados después automáticamente son silenciados y siempre se intentan ocultar este tipo de hallazgos arqueológicos porque la verdad es que desafían totalmente a la historia oficial. Así que chicos yo os dejo este pequeño vídeo por aquí a modo de información espero que os haya gustado y como siempre espero vuestros comentarios para saber qué pensáis de este tema así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima Chau! Chau! Chau!